Moisés Fuentes, bueno, campeón de la OMB, ya listo para reparecer después de una operación de una cirugía en la nariz. ¿Cómo te sientes ya? Pues estábamos esperándonos, nada más esperando a que me confirmaran la segunda semana de febrero. Es cuando me acaba de decir la organización que voy por una defensa. Todavía no sé si es la opcional o voy directamente a Puerto Rico a enfrentar a Iván Calderón. ¿Es una promoción de quién será esta pelea? No, todavía no sabemos, todavía no sabemos, pero ya eso se encarga Jorge Barrera y Marco, que son los que me están promoviendo. Y esperarnos, pero seguramente ya en febrero estaré defendiendo el título. Moisés, bueno, acabas de expresar tu decisión de pelear con Iván Calderón, una de las leyendas del boxeo puertorriqueño. Bueno, platícanos cómo está este proyecto. Pues más bien ya lo he estudiado a Iván, ya tengo más o menos el concepto de cómo pelea y cuáles son sus puntos débiles, ya lo descifró Giovanni Segura. Y ahora lo que me queda a mí es hacer el trabajo que Giovanni hizo, pegar mucho abajo y pues arriba solito va a caer, yo creo. Yo creo que ya Iván está más puesto que un cachetito. Aparte de este proyecto de Giovanni, perdón, de Iván Calderón, ¿qué otras metas tienes para el año que entra? Me gustaría mucho ir a Sudáfrica contra Nico Shinetti. Ya vi también peleas de él y es campeón mundial de la FIP. Y no sé, es lo que le digo a mi promotor Marco que nos consiga una pelea para él. Ya no me importa ir a Sudáfrica, ya vi la pelea de Rayito contra él y pues yo le gané al Rayito. Y ellos, pues fue una pelea muy difícil. Así siento que Rayito se la trajo, se la robaron al Rayito, yo pienso. Y yo digo que sí puedo clavar tal vez a Nico Shinetti allí en África. Moisés, muy amable, muchas gracias. Feliz Navidad para ti y toda tu familia y un buen año. Muchas gracias, Feliz Navidad y un saludo a la secundaria 127. Gracias, hasta luego. Gracias.